El Consul de Guatemala en Tapachula, Héctor Ramiro Zipac, informó que se tiene conocimiento que de manera mensual existen un promedio de 5 a 20 denuncias interpuestas por sus con nacionales quienes acuden a la Fiscalía Especializada en Delictos Cometidos en Contra de Inmigrantes para realizar las investigaciones pertenientes. Tenemos denuncias de todos, desde feminicidios, homicidios, por ahí privaciones de la libertad, tenemos lesiones, hay muchas por agresiones familiares, mujeres que llevan a poner sus denuncias que han sido heredidas por sus parejas, por ahí intentos de algún tipo de herida como arma y bueno, hasta documentos extraviados. Reconoció que han existido algunas detenciones. Sí, se han tenido detenciones en algunos casos, digo, pero de 10 casos, quizá 3 han prosperado, 2 se han tenido detenciones y lo que sí valiera la pena es revisar cuántos detenidos hay por estos casos. Por último, invitó a sus con nacionales a acudir a las oficinas consulares en donde se les brinda asesoría y acompañamiento legal de manera gratuita. No, pues que a toda la población migrante que lejos de tener o no tener documentos migratorios, ellos tienen derecho a la denuncia, en ningún momento se les tendrá que detener mi trabajadora de migración, es necesario que se vengan a asesorar con nosotros para que ellos tengan acompañamiento o incluso beneficiarse con la visa humanitaria cuando en los casos sea el de alto impacto. Desconozco para el Mundo Noticias de Chiapas, Edgar Moreno.